Tengo una conejita con tremendo culote, ella no, no le para nada, no, ella quiere que la cho... A tome, otro güey, ya. Tengo una conejita con tremendo culote, ella no, no le para nada, no, tengo... Tengo una conejita con tremendo culote, ella no, no le para nada, no, ella quiere que la cho... Tengo una conejita con tremendo culote, ella no, no le para nada, no, ella quiere que la cho... Tengo una conejita con tremendo culote, ella no, no le para nada, no, ella quiere que la choque. Tengo una conejita con tremendo culote, ella no, no le para nada, no, ella quiere que la choque. Tengo una conejita con tremendo culote, ella no, no le para nada, no, ella quiere que la choque. Tengo una conejita con tremendo culote, ella no, no le para nada, no, ella quiere que la choque. Tengo una conejita con tremendo culote, ella no, ella quiere que la choque.